Con la finalidad de proteger y resguardar del maltrato animal a los perros que viven en las calles del castillo, los jóvenes, niños y niñas del Consejo Consultivo de este sector de nuestra comuna han decidido realizar una campaña para dotar de casas a los perros que viven en situación de abandono. Esta iniciativa se enmarca bajo el proyecto de la Oficina de Protección de Derechos de la Pintana, o PDE, la cual busca implementar consejos consultivos infantos juveniles, para que de esta forma los más pequeños puedan dar cuenta a las autoridades sobre su opinión y puntos de vista respecto a las problemáticas que aquejan a la comunidad pintanina. Antes que todo, dar cuenta que este es el Consejo Consultivo del Castillo, y ellos en su proceso de reflexión hicieron un análisis respecto del maltrato animal y de las malas condiciones que viven los animales en el sector. Por eso, a nivel, digamos, de decisiones, iniciaron este proceso de construir estas casitas para los perros, en donde van a buscar identificar los sectores donde hay más perros vagos, donde hay más necesidad de poder ayudarles, ¿no es cierto?, y sensibilizar a la población respecto a esa necesidad. Cabe destacar que para implementar los consejos consultivos, la OPD de la Pintana recibe el apoyo de diversas organizaciones sociales, las cuales en el sector del castillo corresponden a la Fundación Gesta y a la Corporación IDECO, lugar donde se desarrolló esta campaña canina. La relevancia que tienen los consejos consultivos, o para que están creados, es para acercar para que los niños, los jóvenes, que son los que viven las situaciones, las distintas situaciones en los ambientes que ellos se desarrollen, puedan ser consultados por las autoridades locales, comunales, en caso de generarse una política de infancia. Pero la verdad es que nosotros, en la espera de eso, que llegue a pasar ese proceso, estamos viviendo otro proceso que es, los niños tienen sus opiniones en función de los ambientes en los cuales ellos se van desarrollando, pero además se nos genera una gran opción de generar un proceso, que no solo sea de petición a la autoridad local, sino también sea de acción. Entonces lo que ellos hoy día están haciendo a través de la votación, lo estamos acercando al mundo cívico, donde las opiniones de todos son importantes, tienen iniciativas que emergen desde ellos, iniciativas muy simples, a veces con muy bajo costo, para ir en solución y en ayuda a las dificultades que ellos encuentran en su comunidad. Tanto los participantes como los habitantes del castillo valoraron positivamente esta campaña y destacaron el valor de los consejos consultivos para la comunidad. Porque hay perritos que no tienen casa y también pasan frío la noche, para que no tengan un hogar y no pasen tanto frío en la noche. Porque algunos perritos pasan frío y hay personas que los tienen cuando son chiquititos y crecen y los botan, los dejan en la calle y a veces se mueren de frío. A veces por el tema de los derechos de niños y todo eso que ha dado vueltas en todos los lados yo creo que la opinión de los niños y los jóvenes son importantes en realidad porque después ellos son los que van a tomar los liderazgos y todo ese tema y es bueno que los tengamos en cuenta. Y aparte son opiniones de niños y ellos toman opiniones de la realidad en que viven. Mira, de los consejos consultivos es bastante bueno porque nosotros tenemos consultivos dentro de los consejos de desarrollo y que los niños, los jóvenes hagan sus consejos es buenísimo porque uno lo ve como piensan ellos, los reclamos, las sugerencias, ellos las tienen claras porque uno cuando es adulto piensa como adulto, pero no piensa como los niños. Felicitamos a los niños, niñas y jóvenes del Consejo Consultivo del Castillo por esta destacada iniciativa e invitamos a la comunidad a apoyar las actividades que las nuevas generaciones de pintaninos ejecutan para mejorar la calidad de vida de nuestra comuna.